Y mira mis perritos desayunando. Tempranito en la mañana. Tempranito no son las 10. Mira que cosa más linda. En su casita. Si tiene sus perros, cuídelo. Cuide sus animalitos, mi gente. Mira que cosa más linda. Y ahorita a la noche es su cena. Así que bye. Miren. Este se llama. Ya yo le he presentado. Esta es Summer. Hija de esta, de Kisa. Y este. Que apareció por ahí bien chiquito. Y mira que grandota está. Con un ojo azul. Y uno brown. Milo se llama ese, Milo. Ahí le presento a mi perro de la casa.